Y ya, ya estamos en vivo Listo Listo chicos Bueno, estamos ya en lo que sería la sexta semana Y hoy día vamos a ver mucho tiempo de la Tierra Y un poquito del universo Junto en esta pequeña hora y media que tenemos Voy a intentar sintetizarlo Pero igual, acá van a estar todos los recursos Que vamos a usar No tal vez no llegamos a ver todos Hoy día sí vamos a ver varios fósiles en 3D O sea, toda la lista Pero también les voy a pasar este link Que es sobre el carbonífero Para que lo vayan instalando en su computadora Es un simulador de carbonífero Yo creo que lo tengo Les voy a pasar una vez todos los links Para que lo vayan abriendo Porque a veces demora Y vamos a hacer un Tinder paleontológico también Para irnos de cita con algunos fósiles Hace tiempo que no lo hago Ojalá me ligue algún fósil Porque a veces me chotean Yo voy a hacer uno Y ya después ustedes Hacen otros La cosa es que el fósil Pues como en todos los Tinder Se enamore, ¿no? Pero para eso tienen que contestar bien A las preguntas que les voy a hacer Así que Algunas cosas que yo creo que me acuerdo Se las voy a decir por aquí Y bueno, de lectura Hay unas lecturas de las publicaciones De la profesora Vera Alemán Porque ella ha trabajado la zona de allá Todo lo que es ICA En ICA hay paleozoico y senozoico Mesozoico Por el momento, ¿no? Pero este Si hay paleozoico Con lo que son Para acá, ¿no? O sea Hoy día vamos a ver Desde las 0 horas Hasta las 23 y 40 Vamos a intentar Intentar sintetizar en tiempo récord Todo esto Normalmente paleozoico Es Dos meses Más o menos Cuando uno lleva clases En un semestre Normal Pero hoy día lo vamos a hacer En En poco tiempo Las cosas más puntuales Voy a decir De hecho aquí Ya hay algunas Por ejemplo Vamos a hablar Del adiano Vamos a hablar De De algunas eras El adiano El arqueano Y la proterozoica El adiano Se llamaba así Porque Viene de Hades ¿No? Viene Todo esto es el león Jádico También se le conoce ¿No? Y Jádico O adiano Eso es de Hades Porque en la mitología griega Era el inframundo ¿No? ¿Y por qué le pusieron esto? Por esta imagen Que hay acá Que es del volcancito En ese tiempo Había una etapa Con mucho Mucho calor En este periodo En este periodo Se va a formar La corteza terrestre Y va a sufrir Muchos cambios También por estas erupciones Volcánicas ¿Qué dice acá? No existe la vida En la tierra Y bueno Erupciones volcánicas Esto es lo que ya les comenté Y la lluvia Enfría el planeta ¿No? También se forman Los océanos En este periodo Vamos a hablar Un poquito también Del arqueano Aquí van a aparecer Las primeras cianobacterias Vamos a hablar De los estromatelitos De hecho el video De esta semana En la aula virtual Es de los estromatelitos Después vamos a comentar Un poco esto Vayan a verlo Está muy interesante Es de una señorita Una científica de Argentina Que descubre Unos estromatelitos En Argentina En la puna de Argentina Pero lo importante Es que esos estromatelitos Están vivos Están vivos Y están fósiles Al costado Y para los que son De turismo Necesitarán En la saluna de turismo También explica Cómo ella hace Una ruta turística En esa zona ¿No? Cómo prepara los guías Habla del turismo científico Y la ruta Le pone el origen de la vida Porque miren Aquí empezaron a aparecer Las primeras cianobacterias Entonces aquí empezó Ya la vida Y después de eso Están haciendo Hoy hicieron Un centro de interpretación En el lugar Muy bonito Para las personas Que están de turismo Que les puede interesar Hacer algo así En Ocucaje Tal vez En Ocucaje lo bueno Es que ya está el museo Que no es lo mismo Que el centro de interpretación Pero ya está el museo Falta la ruta Ella empezó de cero Y lo que dice ella En el video Es que el científico Acá todos somos científicos Los que estamos en esto Se tiene que hacer cargo De su descubrimiento Y también cuenta De otra Científica paleontóloga Que descubrió Unas huellas De dinosaurio Creo que era Y tuvo que esperar Veinte años Veinte años Para que le pongan Un cerquito Un cerquito de protección Y tenía que luchar Contra las motos Las cuatrimotos Creo que pasaban Por el desierto No dijo Dakar Pero dijo unas motos Que pasaban Y yo Cuando la escucho A esa conferencia Me encanta La escucho un montón De veces Siempre la escucho Antes de dar esta clase Así no Así no No hablo mucho De nuestro matrimiento Simplemente porque Es muy motivadora Por lo difícil Que es Desarrollar Estas cosas La persona Que la motivó Ella se tomó Veinte años En lograr Que protegeran eso Ella le tomó Menos tiempo Y lo explica Ahí en la conferencia Pero sí Es algo muy bonito Que se puede hacer Trabajo con La comunidad También hace Y después De ver Un poco De esos Estromatoritos Vamos a ver Ya un poco De Las primeras células Cuando la Tierra Se heló Mira Criogénico Porque Crio Es como Hielo La tierra Se heló Y después Ya vamos a ver Estas creeduras Bien extrañas Que parecen así Venidas del espacio Que es el ediacaricola La lucigenia Y todo esto ¿No? Y vamos a Avanzar Paleozoico Y mesozoico Rapidito Vamos a ver Los fósiles Más importantes Como los trilobites O cosas así Invertebrados No creo que alcance El tiempo Pero Si no Podríamos hablar Un poquito Creo que también He mencionado Por ahí Bueno Entonces Ese es el cuadro Cronatigráfico Internacional Y pues aquí Hoy día vamos a ver Está esto mismo Está aquí De manera Más didáctica Esto es lo que usan Los geólogos Para hacer La cronoterapia ¿No? Empezamos Tener el arqueano Proterozoico Cámbrico Ordovísico Todo eso Vamos a ver Todo Hasta acá Miren Todo esto Y la semana que viene Ya vamos a ver Solo cenozoico Que nos interesa Por jugar Pero hoy día Nos vamos a centrar También en El carbonífero Porque en Lo que es La Reserva Nacional De Paracas Hay carbonífero Hay parte Del paleozoico De lo que vamos a hablar Hoy día Bueno Entonces empezamos Con el precámbrico Acá estaba Bueno Ese se ha subido Pero bueno Estos son los Estromatolitos Que les contaba De Del Del video De hecho Acá en Perú También hay fósiles Estromatolitos Tengo conocimiento Que hay En el Instituto Geológico Medio y Metalúrgico Y creo que En el Museo De San Marcos Con el profesor Isabel Prado Me parece Y Lo importante De los Estromatolitos Es que En esa tierra Primitiva Que les contaba Todo era Muy Había muchos Volcanes No había oxígeno Y ellos Empezaron a absorber El dióxido De carbono Y empezaron A producir oxígeno Por eso son tan Importantes Pero parece Una piedra Y también Cuando ven El video Van a ver Que normalmente Esta piedra La cortan Y tiene Estas laminaciones ¿No? Los Estromatolitos Son muy importantes Cambiaron el mundo Estos Estos Cienobacterias Gracias a ellos Hubo La capa de ozono La formaron Pero antes Que empezaran A formar Pues esta Diapositiva Se ha subido Vamos a empezar Con el nacimiento Del sol ¿No? Normalmente El nacimiento Del sol Es algo Que nadie Estuvo ahí Pasó hace Ustedes ven Ahí Miles De miles De miles De años Pero Esto Esto es Importante Porque Realmente Dicen Incluso Que la ubicación De la tierra En el espacio Da Esta Que los rayos Del sol No caigan De forma tan fuerte Y después Que se formó La capa De ozono Gracias a los Somatolitos Nos protegió Más De los rayos Del sol Y la vida Pudo surgir También Es algo Que los científicos Mencionan Después De que se formó El sol Viene la formación De la tierra Entonces La tierra Normalmente Sufrió Una 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 Colisión Acá lo vemos Justo En la colisión De un planetoide Que es como Un planeta más chiquito Y este Planetoide Nos daría El hierro ¿No? Y con Y con esto Este Nosotros Podríamos Empezar a funcionar Este Planetoide Que se llamaba Tella Acá lo pueden ver Tella Nos proporciona La masa Y un núcleo ¿No? Un núcleo De hierro Y también Esta colisión Va a hacer que se forme Nuestra luna Nuestra luna En realidad Se llama Selene Como La Sailor Moon Selena ¿Cómo se llama Selena La Sailor Moon? Pero Se llama Selene Y yo todavía no sabía La que la luna Tenía nombre Hasta que me puse A investigar esto Hace ya unos años Para Estos son Estas imágenes Que están acá atrás Son de unos carteles Que puse En la línea De tiempo Que les contaba En las primeras clases Los armó Un joven Del museo Que me ayudó Que se llamaba Bueno se llama todavía Rubén Bueno después Es lo mismo Que les estaba contando La colisión De T Ya va a hacer Que forme La gravedad Y todo eso Vamos a pasarlo rápido Aquí vemos Esta imagen De la colisión Y Aquí ya vemos A las primeras Moléculas orgánicas En nuestro querido Planeta Tierra Pero también Hubo un periodo Que le llaman Envolvardeo Intenso Tardío En el cual Empezaron a caer Un montón Un montón De meteoritos Y También pues caían No solo Estro de la Tierra Sino también Caían sobre Sobre Selene ¿No? Y por eso Ahí dice que se han formado Muchos De los cráteres Que vemos También Algunos científicos He leído Que dicen que Esos meteoritos Pues tenían El agua Y todo eso No todavía Como es algo Que pasó hace mucho tiempo Hay varias cosas Que aún se están Investigando Y También se investigan Eso es parte De la De la Astrobiología O esas Estas ramas De la ciencia Que buscan En la Tierra Áreas Que sean Muy similares A estos ambientes Que pudieron Haber existido O que tal vez Existen En otros planetas De hecho En la conferencia Es de Que les Que está En el aula virtual Es muy importante El descubrimiento De esta señora Porque En el lugar De La Puna Hay Es como si fuera Un pequeño Marte ¿No? Ambientes Con 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 altas Cantidades De estos Gases Y estas Cosas ¿No? Entonces Y ahí hay vida Ahí están Los Los Este Estromatolitos Los fósiles Y los Vivientes Porque todavía Hay Estromatolitos Vivientes Bueno Entonces Después Ya van a Aparecer Las primeras Células Y aquí Más o menos En esta imagen Es Una Recreación De cómo Sería ese mundo el sol brillante porque no había capa de azono los volcanes en plena erupción todo muy caliente muchos gases la corteza moviéndose, moviéndose, se veía la luna muy bonita esta imagen en realidad, todas las imágenes tienen acá su referencia, por si la quieren buscar toditas acá también está www.autonomia.com entonces este volcanismo que existía en esta tierra primitiva va a hacer que también las placas tectónicas se muevan había mucha actividad, no están asociados ambos y van a surgir los primeros océanos primitivos porque estas también erupciones volcánicas van a dar estos gases, estos CO2 este vapor de agua y ahí más o menos se cree que este vapor se va a condensar y va a formar los océanos porque también como les comentaba algunos dicen que también hay un parte del agua que ha venido ¿no? de de los meteoritos y acá también dicen los cometas también contribuyeron en el aporte del ambiente terrestre con agua y moléculas orgánicas complejas entonces después ya se formó los océanos también en estos en estos caldos primitivos vamos a llamar este océano que era una sopa porque porque había acá está la sopa ¿ya? este es el agua del océano y la fuente de calor este es un experimento que se hizo mucho tiempo después para intentar recrear estos estos este ambiente que les estoy contando y miren vamos a empezar aquí es el experimento de Miller y Uri por si le quieren buscar y leer más pero le voy a resumir ellos querían ver que si en estas condiciones que les estoy contando si van a a formar las primeras moléculas aminoácidos ¿no? y aquí en realidad sí se llegan a formar pero ¿cómo es la cosa? acá está este océano primitivo con fuente de calor y pues va evaporándose y le ponen chispas eléctricas ¿no? con electrodos y van a ver que se van a formar estos gases de la atmósfera primitiva ¿no? entonces con todo esto ellos sí lograron sí lograron este crear los primeros aminoácidos ¿no? y esta es otra foto de los estromatoritos que ya les vengo contando desde el inicio de la clase esta es una foto de los estromatoritos de Australia hay en varios lugares y acá tenemos otra imagen de esta tierra primitiva tal vez no tan bonita pero lo que quiero explicar aquí es que después que hubo estas erupciones que hubo este caldo que se empezó a cocinar y acá están lo que les decía ¿no? las corrientes eléctricas todo esto y los estromatoritos empezaron a generar oxígeno antes la vida en la en la tierra era anaeróbica no no dependía del oxígeno casi imposible de creer ¿no? y había muchos organismos como estas bacterias que vemos aquí que son denominados extremófilos porque vivían en condiciones de mucho calor en condiciones realmente de ambientes muy muy como les digo con metales muy pesados y actualmente también hay zonas en el planeta donde todavía existen esos extremófilos pero lo bueno es que gracias a los estromatoritos se empezó a producir el oxígeno se formó nuestra capa y esta esta capa de ozono nos va a proteger de los rayos ultravioletas ¿no? gracias a eso pudo empezar a la vida hasta la vida ya estaba pero a desarrollarse más ¿no? normalmente le llaman a estas a estas pequeñitas bacterias o cianobacterias de acá le llaman LUCA tienen un nombre LUCA porque es las universal común el último ancestro común de todos nosotros ¿no? entonces normalmente todos nosotros venimos de de este de aquí de este pequeño lo han puesto como un viejito todos venimos de LUCA este viejito esta cianobacteria muy muy antigua que gracias a ellos estamos ¿no? entonces él dice acá humano como sigáis así con el planeta os desheredo o sea que dice que no maltratemos el planeta porque si no nos va a quitar la herencia que con tantos miles miles de miles de años ellos han construido de nuevo acá tenemos los astromatelitos y acá tenemos un corte ¿no? estas son las capas por eso sabemos que también le hace microcopia electrónica como le digo en el video se ve microcopia electrónica y ven que ahí hay bacterias se ven como unas bolitas pero no lo he puesto aquí porque vayan a ver videos y no yo estaría copiando todo lo del video está súper interesante también hay personas que han estudiado aparte de la señorita argentina también hay mexicanos que han estudiado esto ¿no? por ejemplo tenemos a Valeria Sousa que ella también es bióloga y ha estudiado los astromatelitos para entender cómo nuestro planeta pasó de ser naranja y sin oxígeno a un planeta azul y con oxígeno naranja por todas esas oxidaciones que se ha dado entonces de hecho es un tema muy muy interesante ojalá alguien se anime a estudiar los astromatelitos acá en Perú y ver pues qué se puede aportar también tenemos otras otras cianobacterias como la bangeomorfa la bangeomorfa púesens es bien característica esta cianobacteria y se ha adaptado en rocas de más o menos 1200 millones de años más o menos en Canadá no más recuerdo es en Canadá donde donde se ha encontrado otra que tenemos es la glumfitia esta también es de Canadá y también en Australia y es una de las primeras también cianobacterias es uno de los primeros fósiles que aparece con abundancia en el registro fósil gracias a estos pequeñitos todo todo pudo empezar así que hay que acordarnos de Luca y que ahí es nuestro nuestro más más antiguo nosotros hace millones millones éramos así una pequeña bacteria bueno más o menos así es el mundo cuando ya nos vamos acercando a lo que es el ediacárico que era lo que le contaba que habían estos estos este animales extraños lo que pasa es que en el ediacárico que es más o menos hace 570 millones de años es muy famoso por su fauna típica estos organismos ya son pluricelulares antes estábamos hablando de una de una sola bacteria o sea un uni pero ahora ya son pluricelulares y tienen diferenciación de tejidos aunque todavía no han desarrollado ni esqueleto ni caparazón y como que no se sabe mucho qué relación tienen con con los organismos actuales normalmente parecen gusanos segmentados o plantas pero este en realidad es un animal esta es la famosa charnia pero hay otros hay otros este otros animalitos por ejemplo van a escuchar hablar de dixonia quimberela pero esta es la famosa charnia en realidad charnia lo encontraron en Inglaterra pero también hay en Australia en Canadá en Rusia acá en Perú creo que no no por el momento no hay ediacárico creo que en Brasil es lo más cercano que hay y esta charnia lo encontró un escolar un niño de un colegio lo encontró hace mucho mucho tiempo el 57 más o menos en Inglaterra lo encontró un escolar estaba paseando y lo vio miren siempre la puerta de todos en realidad suma bueno entonces normalmente con este pedúnculo se juntaban así al al sustrato y estaban ahí como parecen algas parecen parecen algas de hecho ahí tengo un de los fósiles que les he pasado 3D hay uno de charnia para que lo vean pues vamos a ver todos juntos y este lugar en Canadá que les contaba ha sido considerado por la UNESCO como patrimonio mundial miren acá están las charnias patrimonio mundial de la humanidad porque es muy muy antiguo muy muy antiguo de diacarico hace mucho tiempo y lo bueno es que ya hay sitios fósiles y otros países nos dan el ejemplo que hay sitios fósiles que ya son parte de la UNESCO ojalá en el momento Can Perú también porque también tenemos cosas bien interesantes pero hay que difundirlo trabajarlo estudiarlo y cosas así entonces está muy bien que existan estos cursos y que se difundan para que nosotros podamos conocer el patrimonio paleontológico de nuestro país y cuando venga la UNESCO porque ya sé ya les comenté que ha venido podamos presentarnos bueno acá otros ejemplos de los fósiles bien raros en realidad y aquí más imágenes de cómo de cómo se verían acá está la charnia y estos son otros elementos como la dicsonia la dicsonia y también este de acá es el quimberela este chiquito ya tenía simetría bilateral o sea que es igual de un lado para el otro hasta el momento se encontraba solo una especie acá está el fósil y no se sabe si es el antepasado de todos los moluscos este pequeño animalito pero hay otros que son realmente impresionantes o sea y ustedes dirán cómo se conservó cómo se conservó todos estos animales yo estoy diciendo que no había esqueletos y no había caparazones lo que pasa es que es un lugar de fosilización excepcional porque normalmente yo les comentaba pues cuando habíamos estudiado fosilización que no todo se fosiliza y menos cuando son partes blandas pero este lugar por las condiciones en las que se encontró que es un fósil un fósil Lastergate como les comentaba en la clase de fosilización permitió que hubieron que los sedimentos permitieron que todos estos animales súper extraños se conservan y varios en algunos hay varios fósiles este se llama opavinia opavinia realmente miren su boquita todo miren cuántos ojos es es este impresionante creen que creen pues que es del más o menos del grupo de los artropos este es el decimiento que se llama burgues shell del cámbrico bueno y esto vamos a ver para conocer este justo este justo es opavinia este que hemos hablado aquí está aquí en este aplicativo que ahorita voy a entrar para ver un rato a ver si me acuerdo yo normalmente juego con siempre le invito a salir a este pulpito porque me gusta y ya pues vamos a probar antes de seguir con lo demás voy a probar con la povinia a ver este que me dice a ver un ratito voy a entrar ustedes también vayan entrando si se animan comparten y me dicen ay me salió con este a ver este es un aplicativo que ha ganado un montón de reconocimientos una forma didáctica de acercar a personas a este tipo de 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 conocimientos y se ve ¿no? ha ganado incluso algunos reconocimientos en el 2016 me cargó está cargando ustedes también vayan probando para que se acuerden hay hay varios ahí creo que está la picaya a ver mientras carga les voy a enseñar otros animalitos para que no los tomen por sorpresa y les voy a explicar este es el anomalocaris también muy muy conocido este es el fósil y bueno ya empezaron a aparecer en ese tiempo los primeros trilobites el el ancestro de todos de todos ellos ¿no? ah y el anomalocaris era el máximo depredador pero del cámbrico ¿no? o sea no no este meme me dio mucha risa porque esta cosita no era muy grande eso mide un centímetro esta escala así que más o menos no era muy grande y se comía a todos los que vivían pero todos los que vivían ahí con él tampoco eran tan grandes o sea recién estaban surgiendo todos esos animalitos ¿no? y acá tenemos la picaya eso es lo que quiero mostrar porque también está en el juego que vamos a ver ahorita la picaya la picaya este es un animal marino obviamente de más o menos 600 millones de años y lo importante de este es uno de los primeros corredores a mí también me encanta la picaya podría salir con la picaya también voy a ver con cuál salgo pero ¿por qué me encanta? porque hace mucho tiempo el señor Pickling que hace reconstrucciones de los fósiles hizo una reconstrucción de este fósil que debería buscar la foto y lo o sea me gusta porque es como un gusanito rosadito así lo puso así con sus ojitos bien bonito y me encanta desde ahí la picaya ¿no? bueno como les comentaba es uno de los primeros cordados y es es este muy alargado tiene sus antenitas acá en la cabeza es pequeño y lo importante es que tiene un cordón nervioso dorsal lo cual más o menos le servía de soporte y esto es ya como después este cordón nervioso va a cambiar en la notocorda y después en la columna ¿no? por eso este también es uno de nuestros ancestros y acá vemos toda la diversidad de fósiles que existe esta es la alucigenia que está en los fósiles 3D que vamos a ver hoy día esta es la picaya no sé si la alucigenia está en la cita a ver creo que ya cargó voy a entrar bueno ya cargó aquí voy se llama eCambrian y les puedes dar así como el corazón y el X del Tinder no van a decir que ustedes no usan Tinder porque seguro que sí usan y primero les voy a dar X a todos para ver el material acá hay un trilobite este trilobite te cuenta lo que le gusta bueno yo una vez nomás usé Tinder así que ya no me acuerdo si habrá actualizado o sea no lo usé sino lo bajé por curiosidad pero imagina que sale que sale que sale así la comida favorita y el estilo su estilo acá dice pero eso tiene información real aunque es un juego la idea es que uno aprenda sobre esos animales y intentan hacerlo lo más real posible a ver trilobite no me gusta también sale cuánto mide cada uno ese mide 15 centímetros y también todo es real y la edad obviamente la edad este tiene 521 millones de años no no quiero la pavina a las que les cantaba este sí me gusta pero si le doy corazón ya me voy a pasar de frente a a la cita pues pero primero voy a darle X a todos para verlo este puede comer de todo me gusta que coma de todo para poder que tenga diversidad que miedo su descripción este es picaia este es picaia el que me encanta a ver picaia 508 millones de años mide de 4 a 6 centímetros es un filtrador de de alimento dice que su estilo es un pokémon sofisticado sofisticate pokémon que raro no había leído eso la primera vez que salí con picaia pero bueno este es este también un antepasado de los cefalopoos mide 10 centímetros tiene 4,8 millones de años acá está Lucy genial que les comentaba que vimos un ratito están tocando la puerta ahorita vengo ya regresé ya regresé este fósil es bien curioso porque al principio lo habían en las primeras ilustraciones lo habían dibujado al revés habían puesto esto como si fueran sus patitas y esto como si fueran sus la parte de atrás hasta que a alguien a uno de los paletólogos se le ocurrió dijo bueno vuéltenlo y estos obviamente son estructuras de defensa pero pasa es normal no hay que sentir normal si nos equivocamos de hecho la ciencia avanza con los errores ya lo hemos visto en todo el curso a veces ponemos mal la cabeza de los fósiles y aquí también y quedó así a ver la alucigenia ¿de qué se alimenta? de detritos y 1.5 centímetros no no quiero bueno había muchas esponjas no hablé porque obviamente no me parecían tan interesantes pero si a ustedes les gusta puede salir con una esponja acá hay otra que tampoco no me gusta a ver un ratito que tocan la puerta ya bueno ya hemos llegado con cuál les gustaría intentar esta cita para ver más o menos qué pregunta ¿alguno se llama la atención? o yo elijo a ver con picaya dice Erika ya vamos con picaya a ver si me acuerdo trilobite si picaya me chatea vamos con el trilobite al final es obvio que el fósil se tiene que enamorar y bueno van a una cita te hace pregunta y tú respondes voy a darle corazón bueno ya nos fuimos a nuestra cita no parece encima tardones ¿dónde está? tengo que dar clic acá está acá está abajo ya voy a ser un poquito más chiquito en la pantalla se escucha mucho mucha buia a ver ¿qué dice? hola soy picaya bueno dice tú eres un tipo de pokémon con el que piensas salir creo sí soy muy sofisticado y soy un cordado claro ¿se acuerdan que les comenté que picaya ya tenía más o menos lo que era la notocorda? eso es lo que me está intentando explicar aquí ah ya tú tienes una columna vertebral entonces aquí empiezan las preguntas sí es una notocorda ¿por qué? las columnas vertebrales son importantes para ti y aquí tengo que ver qué respondo a ver si respondo los vertebrados están sobre sobreestimados se va a molestar pero no ven el fósil el fósil cuando tú respondes se molesta o se alegra se va como que enamorando sino que tengo que hacerlo más chiquito en la pantalla a ver no sé cómo hacerlo a ver voy a marcar la primera voy a bajar un poquito voy a marcar esto a ver creo que con esto se molestaba bueno creo que se asombró un poco me dice y puedo nadar despacio pero definitivamente es nadar bueno te estoy explicando que nada este fósil voy a poner next y también tengo músculos ¿ves mis músculos? se está luciendo obviamente me gustan sus músculos así que voy a poner sí me gustan sus músculos los mamíferos tienen músculos amo los mamíferos los mamíferos son lo peor cambiamos el tema no estoy muy interesada en los músculos que pongo pero este no sé bueno como no me acuerdo que tengo que responder voy a responder con sinceridad no voy a fingir a mí me gustan los mamíferos así que voy a marcar me gustan los mamíferos espero no se moleste ay se molestó ya no va a salir conmigo ya me chuteó lo perdí oh no pensé que era diferente me dice vamos a ver alguna película después bueno me está dando un chance me está dando un chance marqué mal no le gustan los mamíferos qué tipo de películas te gustan horror comedia documentario ciencia ficción vamos a poner ciencia ficción o documentarios tal vez que le gusten los documentales documentarios estoy diciendo los documentales se ilusiona se ilusiona tal vez tal vez yes sí dice ¿has visto origen y evolución? ahí puedo ahí aparezco dicen voy a decir que sí listo pues no no puedo decir mucho bueno creo que me dicen no creo que funcione no pienso que esto vaya a funcionar tengo que decirle chao no no pude no pude ligar mi fósil me equivoqué me equivoqué en la parte de los mamíferos bueno voy a intentar ligarme uno más y si y si me funciona sí y si no pues si ustedes logran ligarse a uno me avisan ya me cuentan voy a intentar este de paso que repasamos dos trilobite dijeron a ver ojalá este paleontóloga si no me puedo ligar un fósil hola mi nombre es el trilobite no lo puedo creer estoy abrazándome a un trilobite famoso sí soy como un artrófodo irregular espero que me conozcas y aquí empieza con las preguntas la parte difícil ¿sabes de dónde viene mi mi nombre? bueno sí lo sé en realidad trilobite viene de tres lóbulos aquí hay una trampa porque los tres lóbulos pueden ser la cabeza el cuerpo y la cola o también los tres lóbulos pueden ser eso lo vamos a ver justo de aquí vamos a ver trilobites y vamos a ver los tres lóbulos y no me acuerdo cuál era voy a marcar esta uy sí este era lo que pasa es que la primera la primera división es el lóbulo central que sería esto y los dos laterales pero después hicieron la otra división sí tú realmente me conoces y creo que ya la ligué con el trilobite bueno sabes que nosotros somos de más o menos 5.000 años sí 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 ya nos está haciendo su floro bueno ¿cuándo nos extinguimos? uy a ver en el catánsico no puede ser debe ser en el demónico pérmico ya me olvidé mis diapositivas vamos a ver uy bien la hice bien uy creo que ya ya la ya este salí con el trilobite ay no una pregunta más ¿cuántas especies de trilobites hay? bueno los trilobites deben ser un montón voy a poner 20.000 ay sí 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 el trilobite salió conmigo lo enamoré eso es lo que normalmente tienen que hacer con los fósiles y salir pues y conocerlos ir leyendo y traducir esto ¿no? y al final logran esto trilobites vamos a ver y trilobites sí he estudiado bastante nunca he hecho un trabajo una publicación en trilobites nunca he hecho pero hay bastantes trilobites en el Perú así que es una 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 buena oportunidad ¿no? en Puno pero vamos a ver en un momento esto esta es la lucigenia que les comentaba con la que no llegamos a salir por cuestiones de tiempo pero miren primero la representaban así como está acá arriba y después ya la voltearon también está Opavini ahí ¿alguien se anima a compartir su cita o alguien hizo su cita? nos puede contar ¿no? yo estoy ahí 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 solita saliendo con los fósiles ¿dónde está? también está este también bueno mientras van viendo ahí con sus citas con los fósiles acá tenemos una representación artística de David Maciaski ¿no? él hace todos estos cambios plásticos que han tenido los animales y sus sustratos a través del tiempo acá está ¿no? el ediacarico después todo la era de los peces todo todo lo que va cambiando acá está la dicsonia esta es la dicsonia por acá debe estar la lucigenia el anómalo caris aquí bueno principalmente eso era en esos tiempos después vamos a pasar ya en sí al paleozoico vamos a pasar a los trilobites con quien me sugirieron que tengo una cita y qué bueno que me lo sugirieron porque me ligó qué bueno que son las amigas siempre saben con quién te va el bien porque yo como que yo quería no pude me equivoqué con picae no importa los trilobites en un inicio se les conocieron como pez planos o sea la primera vez que los descubrieron estaban completamente aplanados y el el género que que descubrieron era así y por eso les pusieron peces pez plano pero en realidad no era un pez era el género de oicarela de buqui que que lo encontraron en en Gales ¿no? pero fue el el primer reporte de un trilobite mire en 1679 los trilobites son fósiles guía porque se han descrito más o menos 20.000 especies hasta el momento de hecho que va a haber más que están distribuidos en 5.000 miren lo abundante que era no todos los fósiles nos sirven para hacer fósiles guía el trilobite más grande se llama Estelus rex y mide más o menos 720 milímetros la clase trilobita actualmente está extinta porque este no tuvieron descendientes cuando toda una clase le ponen así es porque no tienen descendientes o sea ya o sea hay organismos como estos que se casan de jorradura que están muy emparentados muy parecidos pero no es que son descendientes de los trilobites se extinguieron completamente miren toda la diversidad de los trilobites esta diversidad nos va a permitir que algunos géneros nos den ciertas edades como vemos en la imagen los trilobites han estado mucho más tiempo que los dinosaurios y mucho más tiempo que el humano miren ellos abarcaron todo el paleozoico y miren desde las 8 y 50 hasta más o menos las 10 y 50 mientras que los otros estuvieron un poco menos de una hora y esto es lo que preguntaba ahí en la cita normalmente trilobite se refiere por 3 lóbulos y las personas piensan que es por la cabeza el tórax y el pigibio que es esta división que se les da y que también es válida porque nos permite separar los 3 lóbulos pero originalmente es el lóbulo axial y los 2 lóbulos el derecho y el izquierdo así fue que empezó el nombre trilobite y cada de estas partes que se llama cefalón toras y pigibio tiene una serie de partes más pequeñas que lo van a conformar no vamos a entrar en detalle en cada una pero nos van a permitir conocer cómo funcionaba el trilobite por ejemplo miren la sutura facial por aquí el trilobite hacía una gris y salía cuando cambiaba cuando mudaba ahora tenemos también toda la que es la cabeza y la cabeza tenía sus ojos tenía otras partes que le convencían como la D la fisigenia la virigenia igual van a tener las diapos por si quieren aprender pero hoy día no vamos a ser exactamente a profundidad trilobites y también se caracterizan por sus ojos los trilobites tenían tres tipos de ojos el locroal el exisocroal y el abatocroal y cada uno de estos ojos nos va a mostrar el cambio la evolución y también habían amonites y las trilobites sin ojos como que sean los atelópticos principalmente se creen que estos vivían en profundidades del océano y por eso no necesitaban sus ojos porque para qué ahí en el fondo no normalmente parecen un chanchito si parecen un chanchito de esos que están en en la tierrita no la semana pasada hablamos de este el epipeterela el que hacíamos la reconstrucción con el análogo y todo acá tenemos a un trilobite queriendo elegir el tipo de ojo que se va a poner es que como le dije los ojos van a van a hacer un cambio en la evolución de los trilobites de que ya se puso sus lentes y ya le evolucionó porque normalmente ya Clarkson decía hace mucho tiempo en el 1975 y 1979 que los trilobites tuvieron una visión nocturna al menos aquellos con ojos esquizocruales este es el ojo esquizocrual es mucho más grande que el ojo cruel por lo tanto la cantidad de luz que iba a tener iba a ser mayor y estas enormes lentes hacían que puedan ver en lugares donde no había tanta luz y también tenían una visión periférica veían entre 160 después de esto los trilobites también se podían enrollar pero para qué se enrollaban para defenderse ya vimos que el anormalocaris hace tiempo se los quería comer ya estamos en paleozoico antes estábamos en todo lo que era precámbrico todo eso vamos a regresar para acá estamos ya hemos pasado a diano arqueano proterozoico estamos entrando aquí paleozoico y se enrollaban para defenderse tienen diferentes tipos de enrollamiento dependiendo lo que dependiendo como choca la parte del pigibio con la primera parte del cefalón tienen nombre y también se fosilizan así enrollados acá tenemos de nuevo anormalocaris que se le quiere comer y también ya habían otros cefalópodos este caso es la imagen de abajo es de un artista peruano por eso lo puse justamente porque esto lo dibujó Milton Excelmes es un artista de Puno muy bueno que participa en los eventos de recreación de fósiles y los hace preciosos y bueno ese es un cefalopono útil del género milíneos y el principal depredador nos está comiendo aquí acá tenemos otro igual pero este está enrollado en el anterior casi no se había podido enrollar entonces se defendían de sus depredadores y como les conté cuando estábamos estudiando lo que era la glavela tenía esta zona de disis o muda donde salía mudaban y se le conoce cuando estaba fuera de su cuerpo se le conoce como exubio también tienen lignofósiles o sea las huellas dejaban las trilobites las huellas y estos se han logrado fosilizar miren tanta información que tenemos de trilobites y todavía no hay especialistas de trilobites acá en Perú tenemos muy bonitos de trilobites en todo lo que es la gotitica acá por ahí uno entonces normalmente esto ya lo van a ver en las diapos cada trilobite va a tener una evidencia fósil con su tórax y esto nos va a permitir dar una interpretación de lo que era su cuerpo y del estilo de vida y los trilobites iban creciendo iban creciendo salían así como una pequeña larvita plantónica y iba formándose para acá para acá iba añadiendo más partidas en su cuerpo hasta ahí a ser completamente grande y cada uno de estos estadios tienen un nombre como el opuesto en homerapsis uno homerapsis dos y así miren cuánta información tenemos de los trilobites que se conoce todo su ciclo de vida y en el Perú hay trilobites no crean que no hay no solamente en Puno hay otras zonas esto es un trabajo que hizo una alumna que se llama Namush que lo tomó un texto de Romero y puso todas las localidades donde que tenían palozoico lo puso en este mapa y acá lo vemos en este cuadrito ¿no? Puno Cusco Pasco pero no solamente hizo eso sino también puso qué animales había la biodiversidad de taxones de fósiles que había en cada lugar por ejemplo hay trilobites en Loreto o en Pasco o en Cusco o en Puno pero no solo trilobites también hay graptolites brachiópodos cefalopos otras cosas aquí lo pueden mover pero como estamos hablando ahora de trilobites nos llama la atención más ellos acá también tenemos lo mismo pero con las especies ¿no? y los géneros por ejemplo en Puno está el género facops que es un género de trilobites muy muy conocido aquí vemos algunos facops este no se ha conservado muy bien pero ahí está este lo saqué del catálogo virtual de fósiles del Ingemet que ustedes pueden revisar por si quieren ver los fósiles y esta es la ubicarela de Buki ¿de acuerdo? en que empezamos diciendo que al principio habían sido confundidos con peces planos pero porque el fósil era así pues aplanado ¿no? en realidad no solo el fósil sino también este es una especie y este género de trilobites entonces aquí está también no ha conservado parte de su de su cefalón pero cito lo que es el tora y el pigide ¿no? este es de Puno de Puno y bueno esta es otra reconstrucción que hizo Milton de Puno Milton en el Selmes el artista del dibujo y también hizo este trilobite y la foto le quedó súper realista tiene este trilobite allá en Puno con él miren que bonito que bonito trabajo el base también creo que es con fibra de vidrio antenitas y todo y le puso ahí en un laguito y le tomó foto Puno tiene un museo que se llama Puno Paleontológico en realidad sé que existe por Milton pero no hay mucha información al respecto en internet sería genial que en algún momento se active ese museo porque en fósiles Perú es abundante y llegó el fin de los trilobites aquí en esta imagen vemos en las cinco líneas rojas las cinco estaciones masivas vino la extinción del silúrico casa silúrico y la gran diversidad de trilobites se redujo a mucho menos de la mitad vino la otra extinción y miren 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 este ya se los arrasó intentaron sobrevivir se diversificaron un poco y llegó la tercera extinción y murieron los pobres acá tenemos a los amonites que vamos a intentar también que no dan el tiempo y hablar un poco de ellos hoy día y este ellos empezaron después de más o menos por aquí vino la segunda extinción pero no los terminó y vino la tercera la cuarta pero sobrevivieron los amonites se van a morir con la con la última con la quinta con la que cayó el meteorito eso va a hacer que terminen la vida de los amonites acá tenemos algo parecido pero ya con sus nombres y sus géneros más o menos hasta cuando llegaron el pérmico o cámbrico todo eso y también vemos la abundancia por miles de años de los trilobites comparado con las familias de amonites que tan diversos estos dos grupos son muy muy abundantes y por eso se usan mucho las personas del área de geología como fósiles guías porque tuvieron una amplia distribución en un corto periodo de tiempo eso es un trilobite de la gotitica acá es una de las pocas muestras que hay acá en Lima en la URP normalmente cuando hay trilobites no encuentro muestras editadas en la UNI no hay muestras en la Richie hay esto en las ajustas muy muy difícil que acá bueno en realidad no sé no sé dónde hay trilobites y hay tanta información que es una pena es una pena a mí me gustaría que se creen colecciones didácticas esas colecciones que esos fósiles que son rescatados del tráfico ilegal que ya están descontextualizados que no se pueden estudiar de forma científica me gustaría que se donen a universidades puede ser la San Igo Saga puede ser a la a la UNI a varias universidades en San Margo si hay algún trilobito me parece que una vez que fui vi pero igual siempre viene bien algunos y más estos que como digo son descontextualizados porque los sacas y ya no sabes de dónde es para que los alumnos puedan estudiar las partes y todo porque si bien hay fósiles 3D como vemos aquí no es lo mismo cuando uno ve el fósil ve las estructuras a más detalle no lo voy a estudiar con fotos así como de los 3D bueno es una actividad que por cuestiones de tiempo la voy a hacer rápido después pueden hacer ustedes también y es principalmente señalar el cuerpo o las partes del cuerpo de un trilobite aquí por ejemplo es el ojo después todo esto es el tórax acá está el cefalón pigidio glabela y el ángulo genal que está aquí entonces esto lo pueden usar para repasar las partes de un trilobite también normalmente se hace este tipo de preguntas cuando uno encuentra un trilobite se pregunta si tiene ojos y no tiene ojos el cuerpo por ejemplo en el caso de antispiriscus este es este no tiene ojos es muy aplanado y normalmente por todas esas características se sabe que vivía en aguas profundas ¿no? ahora también hay ejercicios para 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 los alumnos normalmente les dejo a los alumnos que hagan esto pero ya yo lo voy a hacer para que relacionen ¿no? viendo la morfología que ambiente tenía por ejemplo este es muy robusto obviamente este va a ser un excavador eso ya lo hemos visto la semana pasada es la opipeuterela este es pelágico ¿no? ya habíamos explicado por qué con los ojos y todo esto y este de acá es filtrador y ahora siguiendo con el paleozoico vamos a pasar al carbonífero a la parte de las plantas ya habíamos ido al campo con bueno al campo entre comillas al campo virtual con ustedes y habíamos ido a la Nación de Paracas ¿no? aquí no sé si se acuerdan y hoy día vamos a ver algunos algunos fósiles de ahí de esa zona normalmente son plantas y las plantas nos sirven para ver los climas las plantas son indicadoras de ambiente de hecho gracias a las plantas que se encontraron en Paracas pudieron saber que había un pequeño efecto invernadero en esa zona esta es la profesora Vera que tiene muchas publicaciones de Paracas junto con el profesor de la Pensilvania que se llama Pevercon que vino pasó muchos años de su vida acá en Perú estudiando Paracas miren cómo se apasionan otras personas de otros países porque tanto la profesora Vera como Pevercon son bueno Vera es de Bélgica son extranjeros y dedican toda su vida a estudiar las riquezas de nuestro país ¿no? y hacen libros y un montón de artículos y doctorados bueno acá está un alumno de ese tiempo de la profe Vera y acá está la profesora de ecología la profesora Flor de María de la Universidad Ricardo Palma que en ese momento fue y que han descubierto ¿no? aquí tenemos de nuevo imágenes de lo que es Paracas la playa la mina porque ahí acá te bañas y acá atrás están los fósiles para cuando vayan ¿qué tenemos ahí? tenemos algunas plantas ¿no? esta es por ejemplo una planta que se llama ciclostigma esta plantita se puede encontrar ejemplares en el museo de Ricardo Palma entonces hay un montón para estudiar y normalmente estos fósiles nos han contado que existió una faja florística que le llamaron Paracas que se ubicó de los 30 grados hasta los 60 grados en algo que en ese momento le llamaron el paleoecuador y en esta en esta faja florística se dio un episodio de clima como si fuera un pequeño efecto invernadero ¿no? este episodio duró un tiempo y es muy muy importante para las personas para comprender el clima principalmente bueno Peffer estudió mucho tiempo esto y publicaron muchas muchas especies y lo compararon con otros países como Bolivia Brasil de hecho también un brasileño vino a Perú que se llama Yanusi era el alumno de Peffer si tuve la oportunidad de conocerlo en el 2018 regresó para un simposio y él también tiene muchas publicaciones de esta zona y Brasil también tienen algunas especies al menos hasta nivel de género ¿no? algunos tienen posibilidades de ser idénticos las que tienen el asterisco ¿no? como Bolivia pueden ser estos dos idénticos entonces miren cuántas personas de otros países vienen a estudiar y paleobotánico así que hay estudiado bueno no mucho estudió Paracas más estudió Cajamarca bueno es Luis Luis de la Cayetano que ahora tiene su laboratorio de paleobotánica y palinología Luis Guamán y después de él casi nadie no hay más paleobotánico o sea sí hay algunos jóvenes bueno mujeres que están estudiando pero poco a poco ¿no? es bueno que se animen para estudiar la paleobotánica y aquí vemos algunas reconstrucciones de estos bosques que si nos da el tiempo vayan instalando a ver si lo tengo instalado aquí el simulador del carbonífero porque hay un les pasé en los links un simulador donde uno puede caminar por estos bosques estos helechos eran sumamente grandes medían 50 metros 30 metros ¿ya? entonces es otro mundo y había libélulas muy grandes acá en Perú no se ha reportado esa libélula la meganeura tan grande pero sí en otras en otras partes del carbonífero mundial entonces más o menos el 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 simulador ven instalándolo y al final lo vemos ya no falta mucho bueno entonces hemos visto un poco muy muy resumido paleozoico enfocando en los fósiles guía que son xilobites y en lo que ustedes tienen en en la hermosa Ica que es Paracas en la Reserva Nacional de Paracas lo que es carbonífero ¿no? ahora vamos ya a entrar a lo que es mesozoico para intentar terminar la clase hoy vamos a ver Triásico Jurásico y Cretásico muy muy rapidito qué pasó ahí aquí vemos más o menos cómo estaba en el mundo en el Triásico Jurásico y después en el Triásico ven que ya más o menos va aquí ya le veo un poco la forma aquí está muy muy pegadita pero igual se ve Perúa se ve Perúa en todos bueno entonces si si paleozoico y todo eso estaba en Ica Lima es del Cretáceo en Lima hemos encontrado fósiles que nos indican del Cretáceo eso es algo súper interesante y normalmente todo el mundo piensa en los dinosaurios y todo eso que le llama mucho la atención pero también habían otros otros animales que parecen o algunos nos confunden pero en realidad son rectiles como el Ictiosaurio ¿no? el Ictiosaurio vivió en el Triásico Triásico es la primera Triásico Jurásico y Cretácico Lima es Cretácico pero también hay Triásico y Jurásico en otras partes ¿no? y en el Triásico principalmente podemos hablar un poco del Ictiosaurio también tenemos a los reptiles mamífero y eso es a nivel mundial después vamos a ver en Lima qué pasa en el Jurásico algunos dinosaurios ustedes conocen el Jurassic Park ¿no? pero a veces muchos de los dinosaurios que están en el Jurassic Park aparecieron en el Cretáceo ¿no? pero igual creo que Jurassic suena más más chévere ¿no? después viene el Cretáceo acá también hay un video para que puedan ver este es el Oviraptor uno de los animales que de este periodo que me gusta más creo que lo he mencionado ya varias veces en varias clases no hemos tenido tiempo de ver el video pero el Oviraptor es un fósil que cambió mucho su percepción incluso su nombre está mal puesto porque le ponen ladrón de huevos pero en realidad era una madre que cuidaba sus huevos y en este video se va a poder ver normalmente en el Cretáceo va a haber cambios de clima van a cambiar las corrientes muchos animales van a morir ¿no? también va a haber sequía va a haber hambre pero lo bueno es que en el Cretáceo van a aparecer las primeras plantas con flores y las flores son de colores muy bonitas antes o sea si ustedes se imaginan y entran al simulador virtual del Paleozoico va a ser todo verde verde porque no hay flores las flores van a aparecer después en el Cretáceo acá tenemos plantas es un fósil de 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 Lima una planta de Lima es la Weichelia peruviana porque se encuentra en Perú y en la Uni está en la Universidad de la Ingeniería atrás en su cerrito tienen y los fósiles más característicos del de este periodo del Mesozoico van a ser los Amonites o sea de hecho que van a ser los dinosaurios pero lo que más nos van a ayudar a los geólogos o las personas que están interesadas en la un poco en la parte aplicativa de la paleontología van a ser los Amonites porque también van a ser fósiles guía nos van a permitir hacer los mapas geológicos pero también aparte de eso eran parte de las redes tróficas ese es un fósil de un Amonite que está siendo mordido y devorado seguro de hecho que se lo se lo comió ahí se lo comió el Mosasaurio y acá vemos que el fósil ha conservado las mordeduras aquí vivía el el animalito los Amonites están emparentados con los pulpos actuales si bien no es que el pulpo es su descendiente directo son todos del mismo grupo así que se parecen mucho pero los comían y no solamente se lo comía el Mosasaurio el Plesiosaurio también se ha encontrado este es en Japón si no me recuerdo mandíbulas de estos cefalópodos en muestras ¿no? de lo que sería el Coracoides de un Plesiosaurio eso es sí que se confirmó que el Plesiosaurio comía Amonites y en el Morro Solar en Lima el año pasado se ha encontrado ¿no? el famoso Plesiosaurio por los los chicos de San Marcos por Iván Mesa todos ellos encontraron y lo publicaron después de un tiempo el Plesiosaurio y yo me pregunto si este Plesiosaurio se comería o no se comería los Amonites porque ahí en el Morro Solar hay un montón de Amonites si vienen a Lima ya hemos ido al Morro Solar también en Virtuala espero se acuerden en Chorrías ahí están todos estos fósiles que les estoy contando de Plesiosaurio Amonites peces bivalgos andan por ahí entonces para estudiar un Amonite tenemos que tener todos estos estas ideas en la cabeza que lo voy a hacer muy resumido para que ustedes lo puedan ver pero esto fue mi mi tesis me tomó unos dos años hacer mi tesis sobre Amonites cuando justo el Morro Solar así que son todos los pasos que seguí todo lo que estudié se estudian normalmente las conchas las ornamentaciones de las conchas se miden estas conchas de los Amonites estas son todas las medidas que uno hace se buscan en las colecciones paleontológicas de los museos se crean catálogos de fósiles se hacen columnas estatigráficas para ver qué especies hay y se usan claves y se usan claves dicotómicas también para para ver qué especies se puede determinar y también se describen todo eso hice para mi tesis es una foto del género que trabajé que es el género Fabrela y lo describí describí varios fósiles me fui acá al Morro también se ven los solotipos y los paratipos que ya hemos visto en la segunda clase y hay amonites como este que se llama el costefanus que van a tener distribución mundial miren el costefanus por donde llegó todo Perú Chile pero hay amonites que solamente se van a encontrar en Perú que son endémicos como el Raymondiceras por eso hay una llamita acá porque solo es este endémico de Perú en ninguna parte del mundo se ha encontrado Raymondiceras solo acá en Perú tenemos dos especies el Raymondillo y en el Morro Solara tal vez después se encuentre pero por el momento es endémico acá tenemos otro fósil de otro monite realmente estábamos estudiando los ejemplares en un inicio habían solo siete ejemplares y después de este estudio ya tuvimos 27 ejemplares fuimos ahí buscamos tenía la profesora también colecciones así que ya no solamente hay siete Raymondiceras hemos creado una colección un poquito más grande estos son los Raymondiceras que estaban en la Universidad Nacional de Ingeniería ese es el trabajo de campo que hicimos cuando fuimos al Morro como en algún momento llegamos a hacer trabajo de campo con ustedes podríamos ir a Cucaje por ahí y más o menos se ven así los estratos y todo eso otra columna que del Morro Solar que lo trabajó un autor más o menos los fósiles cuando uno los quiere poner los ponen en estas columnas en la semana de geología vimos estas columnas que son muy muy importantes para hacer esta artigrafía y ver a los fósiles en qué parte estaban otras fotos de los de los Raymondiceras esta es la fabrela que trabajé yo hay varias especies de amonites en el lecho del Morro Solar hay un montón la fabrela se encuentra en toda Latinoamérica no se encuentra en Europa antes que había amonites que tenían distribución mundial algunos se limitan solo a Latinoamérica como es el caso de los Raymondiceras acá tenemos la distribución de fabrela en México Colombia Perú Chile Argentina y obviamente la Antártida porque cuando vimos los mapas en algún momento estaban juntos obviamente que se iban a encontrar por ahí tenemos toda la lista de las especies de fabrela en todos los países en que se han encontrado y vemos en Colombia también en Colombia también han encontrado algunos fósiles que he venido de amonites que he venido mencionando como la fabrela la lisonia que también es muy clásica y los holcostéfanos entonces todos compartimos fauna fósil con nuestros países hermanos y en Colombia no solamente se han encontrado los amonites sino como acá se le encontró dentro de de los estratos de con el morro allá en Colombia en Villa de Leyva se le encontró con el cronosor eso es un moza si no me equivoco un monosorio está ahí en el museo de Leyva muy muy lindo y se hizo este dibujo de un moza de ella comiéndose un amonite este no me acuerdo que palioartista era pero el que yo les mostré del plesio era de Miguel Ángelo que es de acá de Perú y bueno ambos dibujos están muy muy bonitos intenta recrear lo que fue ese ambiente en esos en esos mares muy antiguos del Cretáceo ahora si hay tiempo les voy a acá tenemos tiempo les voy a enseñar porque creo que este es el último algunos fósiles 3D vamos a ver el amonite si hay preguntas las pueden ir haciendo también hemos hecho bien rápido todo en realidad hay mucho mucho más por ver por estudiar pero siempre lo centro en esto porque uno que yo me especializo en invertebrados y dos que siempre estoy con los geólogos así que le interesan más estos fósiles pero también en algún momento podemos ver dinosaurios y esas cosas y les llama la atención depende de lo que les gusta de la palia se puede adaptar cualquier cualquier tema acá vemos un un amonite en 3D y lo elegí porque normalmente se ve bien sus costillas miren tienen costillas simples costillas simples una costilla dos costillas a veces estas costillas se pueden bifurcar y esto más o menos es lo que se ve cuando uno estudia un un amonite esta es la carena por acá pasaba el cifúnculo por aquí por aquí por aquí este llevaba oxígeno para que para que este animalito pueda nadar y siempre se conservan en su mayor parte las 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 conchitas no es que no es que tal vez en algún momento se puede encontrar un organismo ¿no? han encontrado los ápticos que son las aperturas de de estos ¿no? realmente el áptico también está debatido qué cosa es pero muchos creen que que podría ser para protección una segunda rádula ¿quedo todo claro? o si no vamos viendo otro fósil mientras piensen alguna alguna consulta vamos a ver el trilobite con el que me pude ligar hoy día pucha si no me ligaba algo qué vergüenza qué tipo de peluento lo voy a hacer si no no me ligó un fósil bajaron el simulador voy a ver si está activo en mi para poder entrar también un ratito antes de terminar acá está el trilobite todavía está cargando un poco ¿de dónde es esto el trilobite? es del el museo Love World el museo en realidad miren como estos museos yo digo wow tienen ya acá ni fotos tenemos de las colecciones ellos ya tienen 3D realmente falta bastante por hacer está cargando pero igual te puede ver un poco mientras carga miren muy cerca acá se ven sus ojos pero está un poco chiquito sus ojos ven acá está su ojito ven acá está su ojito este es el cefalón todo este y pues acá depende acá se ven los tres lóbulos el central y los dos laterales puede ser el cefalón el tronco y el pigidio es bien robusto este trilobite sus ojitos y hay un chico de San Marcos que en el congreso de Palio del año pasado él mismo había digitalizado lo bueno es que ahora hay un montón de software libres que pueden este que se pueden hacer estas cosas sería interesante también poder digitalizarlos los fósiles de Ocuca le damos al chico y digitalizamos aquí incluso se puede descargar miren para imprimirlos acá pueden ver un montón de diversidad de trilobites miren todo vamos a ver la lucigenia creo que había puesto un link de la lucigenia este sí es interesante la lucigenia porque eso este fósil no al momento no se ha encontrado llegaron a entrar al carbonífero voy a ver si no recuerdo si lo tengo si no lo hacemos de repaso de la semana que viene que últimamente hemos visto temas tan largos que no hemos podido hacer repaso miren aquí está está bien representado está bien bien elaboradas las espinas por arriba este bulbo tiene nombre acá hay un en este esas dos partes de la lucigenia en otro modelo por acá 3D se le ve con sus nombres miren que raro no me gusta este de hecho que no realmente no le di en el tinder bien feo está o sea no sé extraño tú eres extinto bueno eso no estoy filosofando aquí y por qué sabrá extinto quieren convertir alguno tienen alguna pregunta algo voy a ver si tengo el simulador la última vez que me abrí el simulador este ciclo para ahí en la red chino no se pudo voy a ver un ratito alguna duda chicos ya está cargando mi simulador supone que aquí aquí estaría el simulador ahí ya se abrió la última vez que lo abrí no querías moverse bien o sea lo pongo ahí y no sé cómo darle para avanzar no reconoce el botón no sé por qué y le pongo en otras computadoras y tampoco reconoce incluso en la computadora de profesora Vera tampoco se podría sacar esto no sé por qué pero sería chévere que lo bajen y la cosa es que acá se puede caminar no sé si es mi computadora o mi antivirus tal vez será que mi antivirus está aquí a ver lo voy a detener un ratito entonces espero si se inspiran con algo a ver ya lo detuve un ratito pero creo que no es eso a ver un ratito si no ya lo ven ustedes y me cuentan pues ya han ido a Paracas creo que uno uno había ido una vez a Paracas creo en Paracas también hay centro de interpretación pero pero no sé si habrá una ruta que te llegue o sea yo cuando voy voy directo a la reserva no no quiere no quiere irse bueno espero que en algún momento lo arreglen porque si hemos usado esa ese aplicativo de carbonífero y se ve muy muy bonito bueno chicos y chicas si no hay preguntas este hay algo que les quería enseñar era una guía que hizo el Ministerio de Cultura que está en la aula virtual creo que voy a entrar en la aula virtual que es muy muy buena y les va a ayudar un montón ya tiene su tiempito a ver voy a entrar y es la guía de bienes paleontológicos chequen su aula virtual ahí dejo bastantes libros este seleccionados aunque yo ya los he leído y puedo decir que son buenos y que van a ayudar en algún momento voy a compartir para ver rapidito esa guía y con eso ya terminamos hemos hablado en este en este en este curso sobre tráfico y leyes porque es un tema un gorroso y un que peliagudo pero es bueno que al menos con esta guía puedan puedan verlo de hecho se trabaja en el aeropuerto es de la semana pasada la guía de bienes para luchar contra el tráfico ilegal yo que mencionas lo del tráfico ¿me escuchas? sí estaba leyendo lo que lo que justo en el classroom sobre el pisco gabialis y ahí decían que había sido descubierto en 1985 pero estudiado en el 98 y que estaba en Alemania ¿cómo pudieron sacarlo? es gigante gigantesca la cabeza de ese cocodrilo sí en el 98 si yo no existía y es que lo habían visto recién en el 85 ¿en dónde estuvo desde el 85 hasta el 98? sí eso es y no solo eso yo tengo podemos ver un ratito bastantes recortes periodísticos de ballenas en Stuttgart en Alemania y en otras partes también hay ballenas del desierto de ustedes de Ica en Japón esa no la tengo esa imagen pero tiene el señor Pickling y hay en Japón entonces yo creo que se debería solicitar que se haga repatriación en esta guía que es muy muy bonita van a encontrar un repaso de todo lo que hemos visto miren van a encontrar tiempo geológico que ya hemos visto minerales rocas que ya hemos visto que es para meteorología primera clase y tercera clase primera y primera clase tercera clase están en los videos yacimientos del Perú y los principales grupos de fósiles que se incautan los de tiburón que se incautan que sacan de dónde del cierto de ustedes de lo que cae un montón de tiburón que lo vamos a ver la semana que viene que nos toca senozoico plantas que ya hemos visto también y lean esto y es verdad como dice Erika hay un montón de fósiles que deberían ser repatriados a veces se repatrian otras cosas también se puede solicitar por ahí que vengan juntos en el mismo país creo que habían repatriado una máscara recientemente también por ahí se podría ver hay en Francia hay en Japón hay en Alemania por todas partes no solo nuestros bienes arqueológicos sino también nuestros bienes paleontológicos y bueno aquí pueden ver lo que hemos hablado también a monites eso pero lo que les quiero enseñar es también como los hacen pisapapeles y ahí los los este deforman un poco los pulen los pulen así a los fósiles y los hacen corazones o peces los amonites son algo de lo que más más trafican normalmente de Cajamarca salen las tisotias y todo eso y les voy a dar un video para que vean el tráfico en otros países por ejemplo en Marruecos ¿no? cómo venden los fósiles también pero ya en ese país su legislación lo permite entonces chequen esto acá tenemos algunos insectos acá está justo de fósiles de ballena de Ica ¿no? miren esta ballena caballos esos creo hacen más para de equipa o también caballos en el norte en Piura los dientes de tiburón que también estos dientes algunas personas que no conocen los estafan les dicen este que es un diente original y lo y pegan reconstruyen y los pobres están comprando y su fósil es súper caro que si les diría cuánto cuesta uno de estos pueden ustedes también buscar porque ponen ahí en Google y sale ¿no? pero las ballenas cuestan miles de miles de miles de dólares ¿no? así que esto es algo que no sé si se seguirá haciendo imagino que sí pero ya no tanto como antes y como tú dices el pisco Gabriel estaba también en Alemania también creo que en Stuttgart también si no me recuerdo bueno microfósiles los mencionan pero ya no ellos nadie no nos que los trafiquen ni nada y ese lo leen otro libro interesante que les les he puesto para la semana que viene es la geología del pisco hicieron un libro el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico sobre todo lo que es la geología del pisco está descargando si no ya lo vemos la semana que viene y todo lo que es de Ica de Pucaje muy muy bonito este fósil este fósil y este libro tiene muchos fósiles y también hay un libro también del mismo Instituto Instituto Geológico Minero y Metalúrgico que hace la historia de un fósil que va contando que es un graptolite va contando y se encuentra por ahí con un fósil también de que es más didáctico pero igual está muy muy interesante esto quería que vayan sobre la geología de Ocucaje que es un batolito los batolitos de la costa ¿no? ¿Has leído por ahí? Sí justo lo publicaste en no sé qué tarea sobre la geología de Ocucaje y ahí hablan un poco mencionan batolitos batolitos de la costa justamente ¿qué son? Bueno es un término geológico eso justamente debe haber estado en la clase de geología pero es como que una intrusión cuando intrusión es como algo que está entrando y también normalmente el el batolito de la costa que es muy muy amplio porque está en Piura Trujillo por ahí Arequipa es una una gran extensión de esta de esta intrusión en general es como algo que está entrando es una serie de de intrusiones pero de algún tipo de roca especial debe ser pero sí es bien sonado es bien yo también he leído varias veces que tenía como 300 kilómetros de extensión que iba hasta Yauca en Arequipa Yauca sí más o menos todo Piura Trujillo en Lima Lima también es batolito de la costa y Arequipa en Cusco también dicen que hay una parte ¿no? sí es algo bien bien grande sí es también que lean es también que lean todas las tareas y es también que pregunten acá había una pregunta también del semillero que dice ¿dónde se podría encontrar amonites? la legislación actual permite buscar fósiles para estudio a ver amonites en Lima encontramos en Cajamarca en en donde más ahí están los más bonitos pero en realidad en en muchas partes que todo lo que sea mesoseco hay un libro que si te puede interesar que se llama amonites del Perú que también es nuevo donde hacen una recopilación biográfica de todos los amonites que se han encontrado en diferentes zonas y pero los que a mí me han llamado atención es en Cajamarca y en Lima ¿no? que son los que yo he estado estudiando pero de hecho que hay por Arequipa también hay Arequipa tiene amonites jurásicos en Cajamarca Andrea te cuento que yo fui a las ventanillas de Otusco como hace 10 años y los vendían a 5 soles cuando salías de Otusco podías escoger la gente vendía en bolsitas se llevaban un montón de fósiles y los vendían a 5 soles ¿grandes o chiquitos? medianos chicos eran trilobites no amonites sobre todo pero también vi trilobites sí 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 todavía lo venden está penado es un delito judicial o penal creo que penal penal es un delito penal traficar con fósiles y normalmente se debería sacar réplicas y vender réplicas ¿no? porque les voy a mostrar la próxima semana esto de en otros países venden un fósil por un dólar y no sé cómo será acá en Perú porque no 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 sé en qué condiciones pero en el video que se ve de Marruecos las personas realmente trabajan en condiciones no seguras para ellos se meten por debajo de lugares que yo pienso que se podría caer una roca o cosas así no hay nada de estabilidad o seguridad en su trabajo ¿no? y finalmente eso no se puede traficar porque es patrimonio de todos de todos los que estamos aquí cualquier trilobite que está entre tres peruanos pertenece a las personas que estamos aquí y a sus padres y a todos los peruanos en realidad o sea está mal que yo venda algo que nos pertenece a todos y tiene que quedarse en nuestro país para los estudios tal vez algunos dicen no pero es que otros países tienen las condiciones los museos adecuados yo pienso porque sí varias veces que hemos hablado en esos temas dicen no pero acá no hay museos los museos no tienen el aire acondicionado a tanto y se humedece y se malogra y todo pero en tal caso hasta que hasta que podamos tener los fondos para construir ese museo lo podemos no sé darlos por un par de años y que nos paguen y con ese dinero construir y después que pasa por los cinco años lo regresan y lo lucimos acá por siempre ¿no? de hecho que también el turismo y vean ese video que les dije el video que está en la semana de hoy ella menciona eso ¿no? de del turismo científico y cómo genera ingresos ¿no? eso es de Argentina entonces eso también hay que apostar a hacer rutas turísticas que acá en Perú no hay cuando yo fui a Guaraz quería ir a las huellas de dinosaurio que hay camino a la mina y nadie me pudo llevar no había ya rutas establecidas iba a alquilar un taxi pero era muy tarde ya y dijeron bueno tenía que regresar también y no pude entonces no hice turismo paleontológico que yo espero acá se pueda desarrollar aunque esté en Ica poner el cerquito todo y sí yo creo que se puede hay fondos por ejemplo acá en Perú hay desafío CUNAM yo he visto desafío CUNAM podemos presentar algo ahí he visto varios lugares que dan fondos incluso ya con Citec nos buscamos por ahí algún doctor que esté registrado y hacemos que presente el proyecto con nosotros nosotros lo armamos y lo presenta hay lugares podemos escribir también yo creo que Calida trabaja bastante con los arqueólogos en proyectos el gas Calida he visto que hace también se le puede solicitar o a Petro Perú de hecho hay varias exposiciones que ha hecho Petro Perú de fósiles porque no no es tan caro nada más vamos a pedir que nos impriman unos banners lo vamos a poner ahí en la ruta y ya yo creo que si lo armamos sí se puede pero a ver la última pregunta para ya terminar la legislación actual permite buscar fósiles para estudio sí y no o sea hemos querido hacer un jugaje y hemos solicitado pues el señor Pickling porque él es el que él es el que nos motiva a los jóvenes él solicitó quería hacer una recolección para la sala de invertebrados y le dijeron que tenía que buscar los formatos el problema es que los formatos son de arqueología no hay formatos de paleontología hay cosas que no que no cumplen entonces esa es la dificultad y también a veces la imposibilidad de de poder comunicarnos con un asesor justo la verdad que se quiere comunicar hace tiempo con un asesor y del ministerio y no le contestan entonces yo creo que la parte burocrática debe existir porque esto es parte del patrimonio y en todas las áreas en arqueología hacen en biología para ir a una zona protegida se hace trámites eso está súper bien eso debe existir pero las entidades públicas que se encargan de eso deben facilitar estos documentos se debe llenar online se debe tener un directorio de personas que te contesten si tienes alguna duda se deben hacer charlas vi una charla del IPAMA que me pareció muy buena de una señora arqueóloga que explicaba cómo hacer estos trámites pero creo que era de la plataforma así también porque otras entidades como el SERFOR en el área de biología hace hace charlas de cómo llenas estas matrices yo he ido también a charlas del SERFOR y eso me gustaría que hubiera en paleontología en el museo de cultura o en la entidad competente que lo que se quiere encargar de hacer estas licitaciones y todo eso que explique mira acá descargas el formato y se puede hacer un video y el video queda por siempre en internet hasta que se actualice el formato y hacen otro video y así entonces facilitarnos las herramientas a las personas que vamos a hacer porque ya es bien complicado conseguir el presupuesto para ir al campo ir al campo investigar regresar tomar las fotos entonces al menos que esa parte burocrática no sea no sea tan engorrosa porque hay que leer un montón ustedes han visto todas las tareas que les pongo todas las semanas es una pequeña cosita en paleontología y en especial en ocucaje que vamos a ver la semana que viene hay un montón de franceses de estadounidenses que conocen el desierto creo que mejor que nosotros los peruanos bueno también hay peruanos que han investigado ocucaje peruanos de vertebrados de invertebrados y de y de este también de microfósiles también pero falta falta este que esta parte se haga se haga más este un poco más accesible bueno gracias Erika por comentar así ya no siento que estoy hablando solo en la computadora si ya no hay más preguntas este aquí nos quedamos y la siguiente semana nos vemos gracias a ustedes por venir son los sobrevivientes de la masacre de los fósiles chau chicos cuídense nos vemos la siguiente semana gracias Andrea hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.